Los seguidores de Patricio Parodi han notado ciertos cambios en los últimos días que han sorprendido a todos. El capitán de los guerreros se muestra más relajado y ahora hasta baila y hace bromas en vivo. Recordemos que mientras estaba con Luciana Fuster, Patricio se mostraba agotado y perdía los papeles rápidamente. Sin embargo, ahora les hace bromas a sus compañeros y recibe sus tortazos con alegría. Patricio Parodi y Luciana Fuster no han dado señales de una posible reconciliación y estarían enfocados en sus proyectos personales. Por su parte, Luciana Fuster también se muestra tranquila y saliendo con sus amigos y familia. Aunque muchos fans quieren que regresen y sigan viviendo su romance de película, los influencers continúan separados. Salimos de Parque Güell y estamos sentados esperando a ver si algún Uber... Si alguien me quiere recoger para llevarla al Camp Nou... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.